¡Suscríbete al canal! A la idea de no volverte a ver A saber que no te va a tener Yo no te quiero perder Y aunque siempre que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer Entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira Que estuviste en mi vida Y aunque dara un segundo Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Y aunque no puedo entender Cómo fue tan fácil verme y desaparecer Aunque no es conmigo Donde estás sé que estás bien Yo no te quiero perder Y aunque sepa que lo nuestro no va a volver No queda nada que hacer No queda nada que hacer Entre tú y yo todo va a desaparecer Pareciera mentira Que estuviste en mi vida Y aunque dara un segundo Yo creí que tú eres mía Yo creí que tú eres mía Perdón por tenerte presente Perdón por pensarte siempre Pero te quedaste en mi mente No duro nada y pensé que serías Mía Pensé que tú serías Mía 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 Yo creí que tú eres mía Mía Machra Mía Y Mía Mía M weighing Gracias.